Nos encontramos con Gustavo Rivadeneira, Corporación de Estudiantes. Bueno, Gustavo, ¿cómo fue tu llegada a estudiantes? No, yo dije que hace 15 días que ya estoy estudiando, porque ya arreglé el tema económico y me falta firmar, así que contento y con muchas decisiones de llegar a priorizar. ¿Lo conocés a Fernando Ruiz, al técnico de estudiantes? Lo conocía nomás que cuando nos enfrentábamos. Gustavo, tenés una importante trayectoria ya, venís a un equipo que tiene que pelear en la censo, eso motiva muy bien jugador, ¿no? Sí, estoy en un nivel de llenado, como te dije, esperemos que este año sea bueno como para la canción como para nosotros, y esperamos que estafilando ahí arriba para tener protagonistas. Bueno, mucha suerte en estudiantes, sabemos que sos un jugador de muy buen manejo, así que ojalá te vayan bien las cosas a vos, porque seguramente si te salen bien a vos le va a servir bien a tu equipo. Sí, por eso, así que hay que trabajar día a día para lo personal, para estar bien y para aportar al equipo lo mejor. Gracias, eh. Gracias. Gracias.